Pero antes voy a hablarles de esto, de los teléfonos móviles, de los WhatsApp. Saben ustedes que los móviles cada día son más grandes y por tanto cada vez es más fácil que el que está detrás, si va usted en el metro, en el autobús o está en el trabajo o en casa, vean lo que está usted escribiendo o lo que está usted leyendo. Y claro, no a todo el mundo le hace gracia, es más, a más de uno le ha surgido un problema precisamente por dejar el móvil abierto o no bloqueado. En fin, pues han inventado una pantalla que impide que el de al lado vea lo que está usted leyendo o escribiendo. Que no se lo creen, vean este reportaje. A mí me he pasado bastantes veces de esto, te ir en el autobús, por ejemplo, y que estás hablando con mi pareja de, oye, ha recogido una de las niñas y tal, y me han mirado el móvil, me han hecho pendientes, he tenido que girarlo y además es que me tengo un cuello y increíble, o sea. Normalmente en la universidad estamos todos juntos y por ejemplo es lo típico que te miran para el lado y te cotilla un poquito el móvil. Si consentí no tiene nadie porque ve lo que yo hablo o escribo. Ni con reconocimiento facial, ni con huellas, ni con nada se puede mantener. Y con estas pantallas tan enormes es muy difícil mantener la seguridad. Santiago, ¿qué hacemos para mantener la privacidad de nuestros teléfonos? Pues podemos instalar alguna protección de pantalla que tenga un tratamiento polarizado, bloqueando las visiones de laterales de hasta 30, 30 y 60 grados, oscurece, opaca bastante la pantalla y prácticamente una persona que tenemos cerca no podría ver la información, no podría ver las imágenes. ¿Se ve algo desde aquí? Desde aquí nada. ¿Absolutamente nada? Absolutamente nada. ¿Por qué le pusiste tú ese cristal? Se lo puse porque me lo recomendaron. Es un cristal polarizado y lo que te da es muchísima privacidad. Actualmente metemos tantas contraseñas y tantas cosas. ¿Y qué precio tiene? Pues el protector de pantalla de privacidad saldría a unos 12 euros. El hidrogel en 14. Sí que hay demanda, sobre todo la gente que utiliza transporte público. Cuando te metes en el metro, estamos todos con el móvil y la gente pues se está mirando siempre a la pantalla y está bastante pendiente de dónde te meten. También el tema de las cámaras, por ejemplo, tengo niñas pequeñas y hay veces que cogen y a mí me da un poco de reparo porque no se sabe luego que te mandan mensaje, y no se sabe luego si puedes meterte dentro de tu propio teléfono en la cámara y que vean a mis hijas. No lo llevo yo muy bien, la verdad. Entonces intento que no lo cojan. Efectivamente cada vez se demanda más el tipo de ocultación de la cámara selfie. Funciona como un apantallamiento para la propia cámara selfie con una ventanita que abre y cierra. Me muestra la cámara selfie cuando la queramos usar. Se puede utilizar para teléfono, también para tablet, para pantallas de ordenador. ¿Y tú? ¿Has mirado el de alguien? A ver, para que engañarnos un poco, sí, la verdad. Me di cuenta que un amigo mío estaba hablando con otra que ya tenía novio. Joaquín Dorado, tú que eres abogado, cuidadín con lo que hacemos con la privacidad de los demás, que podemos incurrir en penas incluso, ¿no? Por supuesto, la revelación o la intervención o la comunicación, en lo que son las comunicaciones de otra parte, es un delito de revelación de secreto que está penado de uno a cuatro años. Incluso también puede tener pena de multa. ¿En qué casos incurrimos directamente en ese delito? Saqueamos su teléfono y sacamos información que luego comunicamos a terceros. Si robamos la contraseña, evidentemente estamos accediendo a información privada que no deberíamos tener sin su consentimiento y estaríamos cometiendo precisamente ese delito. ¿A usted le ha mirado a alguien el móvil alguna vez? Sí, porque dicen, niño, ¿por qué no te compro uno nuevo, mi hermano? A ver, a ver, a ver qué tiene. ¡Mira! ¡Tú franco! No tiene Android, no tiene sistema operativo y aquí estamos libres de hackeo en principio, no vamos a tener ningún problema. Esto es lo mejor, no lo veo ni yo. ¡Ahí no hay duda! Me encanta ese final del reportaje.